Sí, estoy de verdad... Me fríe... ¿Qué pasa por ti? Espérate, le voy a empatar el partido a este hombre En un momento... No, a toque... Joder, tío, me ha engañado ¿Para qué vas, tío? Pues te quedas solo Acros, por favor Sí, vosotros Yo no... Voy a poner un 3 vs 3 porque como tú no te vas a mover y te van a tirar La semana que viene Jairu, tío Estoy muy bien, estoy muy bien Esta semana... Keep calm You know my bro ¿Qué os contáis vosotros? Uy... ¿De dónde sois? Decidme vosotros de dónde sois No... Y se va Vamos perdiendo 0-5, what? No, no, no... Vaya cracks What? What? Vámonos... Vámonos para atrás Minute Tíadlo, ¿de dónde va? Vámonos para atrás DANTE QUITA, CESAO No tengo nitro, tío No nos tienen que meter ningún gol más mínimo Si no nos meten ningún gol más, ya es victoria Nos salimos y buscamos a otro, tío En breve me compro una calabaza Me compro una Me voy a comprar las 5 Es que no me dejas hablar, voy a comprar las 5 y abriré las 5 de golpe Para que haya más rápido de victoria, ¿no? Si es que yo creo, tío, que si abres sueltas, no sé, tío Como que más chungo que te toque algo, ¿sabes? Yo abrí una, me tocó una calco Venga, vamos a ver Venga, va Vamos a darle, pero vamos a darle como yo quiera, me dijo Uy, el pin No ha llegado a eso, tío No es más de pro Saludos, sopardo ¿Qué dice? ¿Quién ha entrado? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Contento? ¿Contento? Sí ¿No habéis visto el vídeo? Yo sí Y él también lo ha visto Y no sé por qué te dices ahora Porque me lo ha dicho a mí antes Llegué a Diamante Aunque yo bajé, bueno, no te preocupes Yo ahora mismo estoy en Diamante también O sea que... Estoy igual que tú, bro Más salido Más salido Más salido Lukaku Rojo En la recompensa ¡Oh, qué guay! Se te escucha fatal, tío Se te escucha ahí como si estuviese en una habitación con muchas cosas que igual No sé No sé Se te escucha bien, pero como... Uy, ¿qué dices, tío? Si le he chocado No mal, ¿sabes? No sé No, como si estuviese emitido en el cuarto baño, cagando Madre mía La presión es esa, cagando Y voy a mandar vídeo al top sobre escacho A ver si me sacáis, tío No Hombre Hombre, en un oro dos sacada mejor cartas, tío Vaya sacada, chaval Tío Tío, tienes que ver mi reacción Ya la he visto Si no has comentado, que tío, me has cerdo Pues yo, yo te un puñe de vídeos en los que no has comentado, tío Mentira Que no, ahora me voy a empezar a meter ahí en directos y todo, ya verá En directos no, pero en vídeos ¿Seguro? Vamos, que me parece muy fuerte No, che, no intentes culpar a los demás Cuando has hecho el golpe No, a ver, bro Yo lo miro, no te preocupes Yo lo miro Buena Buena, buena Pues no confía en la Juanco Rajoy Hombre, es que eres más mía que tuya La verdad Muy bien Si alguien quiere trabajar con Juanco Rajoy Es que lo más seguro es que seas de Play Y yo soy de PC, amigo mío O sea que conmigo es chungo Vaya pa' que No, pues en verdad, chaval, no Que me había pasado a saludar Vale ¿Quién de casa ahora? Eh, estoy de ahí con el FIFA, evidentemente Venga, para... Joder No, no, tranqui, hombre, tío Tú puedes pedir trade Yo lo único que te pido es que cuando entres Al menos saludes, tío Y no escanear a los chavales, eh No, a ver, no es suscriptor ni nada Pero... vamos, que mínimo saludar, ¿sabes? Y luego ya, pues, un like y una suscripción Ya flipas Te coronas Lo digo porque muchas veces sí que entra gente, eh A tradear Lo digo por eso Si te quieres suscribir siempre entra alguien buscando tradeo de Play O hay suscriptores de Play Bastantes Hay más suscriptores de Play que de PC Por si quieres encontrar gente O lo que sea para jugar o para tradear Eres bienvenido Pero muchas gracias por pasarte por el directo, eh Aunque sea Buah, hasta que llego a eso Hala Voy a ir para atrás, eh Ya ves 0.88 Yo, no sé, tío No he tocado el balón, es que no he tocado el balón No he tocado el balón Tío, pero no se muere la premia Joder, me chocan, tío Qué mala suerte tengo Hombre Buenas, Nerja Es increíble, dile ahí porque sos buena gente Muchas gracias, Joaco, tío Bienvenido a la familia, eh A partir de ahora eres un puto amo O sea que aquí puto amo es crack Máquina, figura, tifo, esas cosas No es malo Es que no sé dónde eres, a lo mejor eres de Argentina O O por ahí puto puede parecer Algo malo, pero no Al contrario Buah, hasta que llego a eso Vamos a Spani A mí Puah Un solo puntito en el marcador a mí ahí, un tope Unfire No es problema, ¿no? Vida Argentina Se nota que La sentencia está subiendo Estoy a Spani Y deja de Alcalizarte Bebe zumos No, tío, es que estoy en vacaciones no vacacionada, ¿sabes? Joder, me toca la morada. ¡Qué tío, hombre! Esa es tuya, ¿eh, Pani? Y no me lo has salvado ni después ni nada, ya verás. Pues estaba lejos. Tío, no quiero que nos remonten este partido, macho, porque madre mía, una remontada más absurda. ¿No te doy nitro? Sí, yo, a ver. Joder, no me lo has ido a un centro. Y acaba el partido con... ¡Con cero puntos! ¡Pasad! ¡Qué asco! Vas con la recompensa, qué grande. Ya lo sé, tío. ¡Cero puntos, mira! ¡Soy un crack! ¡Oh! ¡Lo sabes! ¡Soy un crack! Bueno, has quedado mejor que el bot recién entrado. Ya, pero es que no ha jugado al bot. Ya, por eso. Recién entrado, loco. Y... ¡Culsa! No he jugado mal lo que pasa, que no he hecho asistencia en mi polla, tío. ¿Pasad si he rematado eso? No, ni de baña. No, no, ni de baña. Es muy complicado. Muy complicated. ¿De Argentina? ¿De qué parte? ¿Mar de Plata? ¿Del Rosario? No te entendí de broña, a veces hablas raro A veces hablas raro Oh, no Oh, que buena Mira, mira, mira lo que he hecho Pum, lo he chutado y ha rematado el balón Yo, que golazo Dios, que chusco Ah, la adivinó Y no había nadie en la portería Ya el balón lo llamó No lo llamó de ninguna manera porque no lo ha tocado Menudo pase me he marcado Vamos, callar Que no tiene una flor en el culo Ya, tío, le vuelve el culo a flores, tío Se ve de cagarrosas Que crack Toma Toma Nitro, please Ahí está Mierda, ya atravesó el nota y el balón, tío La foto sale No, no, me la como, me la como, eh Cuidado Estaba claro Estaba claro Estaba claro Pues sí, la verdad es que sí No, si no ha llegado allí a Sevilla o qué Un cachonabo Estaba en la oreja Así, de respilón Chocatí es paní, ¿eh? Me pito moja Sí, porque aquí está lloviendo, que no veas Aquí también está lloviendo Aquí no están yendo ni a clases, chaval, la gente Imagínate Ni las universidades, eh, están abriendo Sí, tío, que ha durado tanto Sí, tío No se han durado tanto pa' ir al colegio Aquí sí, aquí sí Sí, aquí han cortado calles y tal Casi aprovecho que me han chocado Sí, casi lo aprovecho, no te creas que... Si llego a chocar a ese, me ha faltado muy poco Casi Vale, esa sí que es mía Uff, casi me la da la mencha Tío, no sé cómo he podido darle la vuelta al nitro ese sin cogerlo Vale, vale Uff, que potra Joder, me he quedado sin nitro Se molestan Se siguen molestando No tengo el nitro Quiero darle tanto refilón que no le da Directamente Directamente Ay, ¿qué hace? Y se marchó Madre mía, tú Buena Spanish No se hace eso, tío No se, ya No se hace eso, tío Me creí Me tenía que ver la cara como diciendo, ¿qué haces? Buena Buena No llego, Spanish tuya Buena No llego, Spanish Tuya Casi... Casi le bloqueo Madre mía, Fanny La que no se iba a salir, vale, gol Tío, es que no confías en equipo, ¿qué haces? Hola, Joro3 ¿Qué tal, crack? Que nos hayan ganado esto Mi caramelo, anda, déjalo bien Mi puto caramelo Me voy a coger... Otra calabaza Ya tengo dos Hombre, podemos jugar... Jokey o algo de eso ¿Qué haces? Sí, tú sabes que yo siempre estoy viendo Nuevas cosas, lo que voy a coger es un coche más Así, en plan esta, ¿no? La verdad Hombre, lo tengo personalizado, pero da igual Tu mantequo Mantequajo Te tengo un puña de... De ruedas, tío Si tú sobras alguna, me podrías apelar alguna ¿Que me sobren? Pero tú... Ah, que tú tienes el pase, ¿no? Sí, sí tengo el pase Estaba... Uy, que bien lo ha parado No... Madre mía Y aquí es feo, o sea... Imagínate Aquí es una lotería, loco ¿Vis como sabe lo que hace? ¿Vamos? ¿Vamos? Buah... Este paso grande, tío ¡Eh, que lo había hecho un fake! ¡Qué fake! Lo vas a hacer ahí, hijo mío Ahí tienes que darle El fake se hace para atacar Me ha salido delante, lo siento ¡No! ¡No! Me ha... Me ha chocado, eh Me ha chocado Me ha chocado Dice no y te chocé la mente, a ver Mira... Yo... Llegaba de... Llegaba de sobra, tío Sí, sí, tío Eso de sobra Madre mía Qué mala suerte Y mira que le he dicho que es tuya, tío Todo tuyo, te he dicho Tres veces, culipollas Sí, sí, busca la aguja No va a coger Me radio el screen p'alante No anda ¡Oh! Se lo ha comido, Spani! Que estaba solo, Spani ¿Habéis hecho otra vez? Es que le da me, 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 me jalo Mira, pon No, porque así es chulo le salto a él No me entra, ponme y está No me entra No me entra No me entra No me confie están todos aquí, la verdad ¡Ojo! ¡Sue envenena! ¡Sue envenena! ¡Toma, eh! ¡Sue envenen! Ya come, eh Ahí está ¡Uy! ¡Ah, hay un ceiling, un ceiling! No, ya va muy flojita ¡Ah! ¡Hala, ala! ¡Hala! 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 ¡Sue en el que pasa, tío! ¡Hala! ¡Me mueve! ¡En otro movimiento! ¡Vale! ¡Vale! ¡Grac! ¡ possible! ¡Hala! ¡Fora! ¡Qué pasa, ¿cómo estás, crack? Hi! ¡Miriam, vinagre! ¡Qué ¿ olmens asusten si estás lamentable? ¡A la novia, eh! Bueno, ¿qué tal la chanquita? ¡A la mocica! Bueno, cuidado. Yo quería equilibrar más. ¡Pum! Y he hecho un plazo. Un plazo. Vamos a la que tal. No, bueno, apasionada. Es la primera vez que he hecho montan entre ellos. Bueno. A ver. Vale. 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 Yo voy a ver con Serenito un rato. Pero... Pues ve ahora. ¡Uh! Vale. No me creo que eso vaya a entrar. ¡Ihh! Se ha puesto plano, tío. Qué mala suerte. Solo necesito un paso. Si no me lo hacéis, me lo hago yo. Vale. ¡Ja, ja, ja! ¿Puedo ser yo atrás? A los primeros. Buenas, HackerGamer. ¿Qué tal, máquina? ¿Cómo estáis, cracks? No, cracks no. Putos amores. Putos amores. Putos amores. ¿Alguien? ¿Fuerte? ¿Nadie? ¿No queréis jugar con el disco? No pasa nada. No pasa nada. Ahí está Kross. Sacando a las castañas del fuego. ¡Les castañes! ¡Las castañas! ¡Ay! ¡Qué difícil ha sido eso! Vamos a Rocha, por tu vida. ¿Dónde va volando eso? ¡Buena, buena! ¡Vamos, Spanish! Va solo, eh. ¡Vamos, Spanish! ¡Ah! Está cerca, está cerca. ¿Otra? No, tío, no tengo ni nada. Tranquilo. Joder, tío. Me bota el coche a veces cuando le doy al disco. No sé por qué. ¿Puedo jugar contigo, Yeñes? ¿Fonts? ¿Para Falls? ¿Eres de PC o de Play? No, yo no vivo en Alcácer, tío. Yo vivo en Alcácer. ¡Uh! Me he quedado 25 puntos de la recompensa. Y bajamos de oro, madre. ¡Eres de Play! Es que soy de PC, tío. Si luego hacemos privadas, es que ahora no somos muchos. Pues si luego somos más y hacemos privadas, claro que puedes jugar. Siempre que quieras, ya lo sabes. ¡Eres welcome! ¡Qué pasa, Dante, eh! ¡Estás pesadilla! ¡Estás pesadilla, eh! ¡Dantinho! ¡Estás pesadilla! ¡Dante, vaya! ¡Ya! No estés tan pesado tampoco, ¿sabes? O sea, ya. Si he pesado una vez, ya... Yo creo que... ¡Ok! ¡Uy! Esa es una fafar también ha llovido allí. Claro que ha llovido. Ha llovido en toda Valencia. O sea, ha sido brutal lo de hoy. Además, aún sigue lloviendo. Vale. ¡Túbo! ¡Joder! ¿Ha sido tú, Spanel? No, no, no. No, no, no. Ya, ya. Mira, mira. Mira, mira. ¡Oh, tío! Ahí detrás del disco, como un perro. Mira, mira, mira. ¡Tío! ¡Qué pesado! Tío, lo va a chocar. Tío. 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 No da igual. Eh, eh, eh. ¿Se ha escuchado ahí una suscript? Nueva. Gracias a quien se haya suscrito. No sé por qué no ha salido el muñequito ahí bailando. No saldrá ahora. Mira, mira. Ahí hay, sí. Nuevos subs. ¡Gracias, Pablo! ¡Ah, Pablo! Que te toque a ti. Una vez que funciona y se mata el freno. Lo que pasa es que se comprueba que funcione. Me da lío. ¿Es más malo, tío, en esto? Sí. Sí, sí que es hermoso. High is the planet. Los dos. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Comía todo lo huerto. Yo no... Al tanto no llego, pero sí son hermosos y ya está. No, no, no. Entra igual. Entra igual. Sí, sí, los puentes los han cortado y todo porque como metas ahí el coche no lo sacas, ¿sabes? ¿Y Scorpio? Mira que aquí ha llovido, ¿sabes? Qué raro, pero... No, no, aquí es que no es una lluvia en plan de... ¡Oh, oh, oh, no! Aquí flipas. Es la que ha caído. Sí, sí, sí. O sea... Aquí en cualquier calle debe estar normales y aquí no son montañas. O sea, aquí Valencia es todo plano, ¿sabes? Ya, ya, ya. Lo que viene es el pueblo cercano de Sacapi. Pero... Que va, tío. La calle que menos tiene ahí medio pie metido dentro del agua, ¿sabes? Medio palmo, por lo menos. Ahí va, tío. No, no, no. No tengo ni hidro, tío. Qué mala suerte. Vamos, spanish. Uy, 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 uy. Te la hacen a 13-14. Ahí va. Creía en el rebote, pero... Creía en el rebote, pero... ¿De rebote en Anaí de la chica? muy fuerte, muy fuerte muchas gracias a sergio crack aquí hay una bastante figura tifón viciado de fifi en mi camino te riquivo a la puta la peña va a ir detrás te dicen a este, cuida esa es tuya joder tío no, no, esto no llega claro que si pues si jaja os dejo pichitas te voy a catar mi nuevo Lukaku rojo venga 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 que te metas muchos goles venga que te metes xD 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 un ceiling no tengo nitro hola otro pinche hijo eso eso dejad vuestros likes muchachos que no estéis dejando los likes con lo que yo os quiero vamos spanish, ceiling, ceiling no, ya no vale 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 voy a eso ay me la pico un pollo ojo no, echó un nuevo gol a ver quien tocaba el disco antes, ahi estamos ya pase niño, vaya pase que buena, claro que si claro que si, mira ese paso papá mira, que gracia oh que bonito que ha dado toman en verdad eh, lo que pasa ha sido bonito es complicado tío cuando se le empieza a dar vueltas y le caqué me lo pate BUS joder hasta que te sale, hasta que te sale no, no 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 pero no 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 o o no vas a hacer una cosa u otra, imagínate si ya sabes lo que tienen tos. ¡Uhhh! ¡Qué paradón! Nitro plis, nitro plis. Ahí estamos. Vale... ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡El último toque! No, la dale hijoputa de Swilter, sabes. Ya, ya. Me estoy molestando yo ahí. No sé, me vas a chocar, eh, te lo juro. Todo tan guapo, eh. ¡Ay! ¡Toma! Te lo he pasado, eh, a él. Pensé que no se esperaba el pase o algo, como no sé. ¡Gracias! ¡Buena, Fanny! ¡Wow! ¡Cuidado, eso sube, eso sube! ¡Ooooh! No lo he probado tan cerca. Esa mina, te lo van a aquí. ¡Wow! Tranqui, tranqui. Joder, pero como va a pasarme por ahí el disco ese Buena, cuidado Uff, buena Joder, estás mal Buena, buena, buena Buena, no te doy una de nitro Buena, muy buena Oh, que buena Buah, se la comen Buena, muy buena Qué bueno, voy a acabar de jugar este partido y me voy al Fortnite Buena No te lo he perdido el gusto Yo he jugado con eso, eh Buena 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 Que raro me han hecho ahí, tú Ay, Spani Uy, casi, casi Falta el último que hay ¿Te imaginas que meto eso, tú? No Si lo que se les va a pasar Si lo que se les va a pasar No hubiera llegado, ¿estás fijado? Si, pero yo que si Están en esos momentos No, ya, ya Un pase, tío, quiero un pase ¿Por qué no me ponen ni un pase a nadie, tío? Un pase bueno de acro Ahí lo llevas Ahí estamos Pero tienes que poner lo que de ellos, ¿sabes? Jajaja Tú lo intentas poner ahí Pero... Ha llegado... Bueno, ni ha llegado, ¿sabes? Ves, si yo con un pase... Ya... No hay igual No hay igual ¡Cala! Y... Y... Uy... Sala del compi Buena ¿Se lo come? Se lo come Tiene que estar vacío sí, tío Estoy intentándonos tu lugar Pau Dale Buena, buena No sé si abrir Las... Las calabazas O esperarme a tener 5, tío Tú has dicho... Yo a mí me debía O sea, tú... Cuando tú crees... Yo creo que yo de los 5 estás guapo Yo así le va a la mano y te libre al canal, tío Debe, ¿qué coño te tocan en las calabazas? Porrra, una caca de vaca Es que se abre, mejor te toca algo chulo Sí... Nah, me la voy a jugar Tengo ganas de abrirla Sí, tengo ganas de abrirla, tío Qué monazo, ¿eh? Sí, tío Es que me van a tocar mierda, en verdad, eh Me van a tocar... Porquería, loco Esta pintura no la tengo Eso me tendría que tocar Es que ya ves tú, en verdad, lo que hay tampoco es que tenga mucho valor, eh No, pero bueno, te voy a tocar un cochecito o algo chulo, ¿eh? Yo digo que no me toca nada Me tocó la del dominos este, como la que... Como la del dominos este, tío, la del dominos, ¿eh? Pintada... Ya es tú... No, no era para esto... 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 Nada, me ha tocado a Sofía, tío Néstor es el mobo ese, tío Estás de lendo, tío Yo no tengo lendo ¿Tú tienes lendo? No Tío, me ha pintado en lima, tío ¿Verdad? Pero no tengo lendo, tío Pero no tengo lendo, ¿eh? Joder No tengo lendo, tío ¿Por? ¿Te toca una pintura en el lendo? Sí, una pintura pintada, ¿verdad? Tengo el dominos Sí, el dominos tengo yo el normal El dominos... El dominos... El dominos... El dominos... Carrosería premio El saludo del mobo ese, tío Buenas, Felipe Vesuárez, ¿que tal? ¿Es tu nuevo carro? ¿Cuál? Bueno, Felipe Vesuárez, ¿qué tal? Yo siempre he tenido... Siempre he tenido... ¡Ay! ¿Y por qué no me dejó poner este? No tiene sentido. Es el mismo. A ver qué más hay por ahí. Octa, no hago fiesta, ya ha sido... Y estaba conmigo un balapa. No me ha dejado ponerlo, tío. Ojo, temazo, eh. Ni de coña, tío. No tengo pa... Siempre he tenido este coche, tío. Estoy por irme al Fortnite, Felipe, tío. Ahora mismo al Fortnite, porque acabo de... O sea, acabo de terminar de jugar a Rocket. No me apetece jugar mucho más, la verdad. No sé qué te va a salir. No sé qué te va a salir. Y tengo el Madrid que es blanco, tío. Y no lo uso. Qué carrazo. Sí, no está mal, la verdad. No está mal, eh. No está mal, eh. Nada, no. También tengo un porrón de ruedas para ponerle todos los colores. He tenido suerte, en verdad, con las ruedas. Pero bueno, también hay coches mejores. ¿Vamos para el Fortnite, tío? Yo es que no... No sé si no se vendrá actualizado. Ahora una pregunta ahí, en verdad, a los que están en el directo. Porque tú ya me has dicho... Eso. Vamos a ir para el... Fornitaso, chavales. No, bueno. Pues yo lo hice y por aquí lo cojo. ¿Para cerrar? No, no. Yo quiero seguir. Ah, sí. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale duro. Dale mantequilla. ¿Qué me contáis? ¿Alguien quiere jugar a Fortnite? O sea, podéis jugar quien quiera o podéis jugar, eh. No hay falta decirlo. Quien se quiera unir... Hostia, qué velocidad tiene el Fortnite, tío, para abrirse, eh. Me sorprende. ¿Eh? Impresionantemente rápido. Dice que están haciendo un Paragon, ¿no? Eso tiene que ver con Fortnite. No sé. ¿Jugarás? No lo sé. La verdad. Me molaría. Me molaría y darle duro porque yo era bueno, tío, en ese juego. Me molaría. Me molaría. Me molaría. Me molaría. Me molaría, tío. ¿Therceros del mundo? O sea, en verdad yo lo digo y digo, bueno, porque el torneo, a ser un juego que era pequeñito, por así decirlo, porque Paragon... Hombre, no era muy conocido. Y Paragon siempre ha sido pequeñito, ¿sabes? Claro. No ha pegado. O sea, jugaba mucha gente. Sí, pero también porque había gente... O sea, porque no había mucha diferencia aún de niveles entre la gente, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Yo, por ejemplo, cuando jugaba yo que estaba casi en diamante o así, no había nadie casi en diamante. Todos siempre jugábamos lo mismo. Y teníamos que hacer unas esferas de lejos. Y tío, y lo digo como si fuese algo normal, pero que he sido tercero, con mi equipo obviamente, tercero del mundo en un juego, ¿eh? Que jugaban bastantes miles de personas y millones. Yo creo que va a pasar millones, ¿eh? De jugadores. El Paragon. Bananit, Repto. Pero que me da igual Alberto, tío. Te lo digo en serio, eres muy pesado, tío. Sí, es que me da igual las historias que tengan ya con esta gente. Del Paragon, Repto, tío. Si no tiene ahí por aquí, ¿qué pasa? Vale, Repto. Su mamá es quien es valenciano, tío. Repto. Repto. Repto, tío, Repto. Mira que misiones. Un fuerte portátil, Instagram. Una caja de comunicaciones y comunicaciones con hombres diferentes. Tocar timbre en una casa con un enemigo dentro en distintas... ¿Qué dices? ¿Vale? Aterrizo en caserío colesterol. Baila en lo alto de una torre del reloj. Consigo una puntuación de tres o más en galerías de tiro distintas. Lo he dicho. Te lo juro que voy hablando con alguien. He dicho... Hay... Porque... Vi como una chapa de metal en el suelo. Y me puse encima y empezaron a salir dianas. Y digo... Seguro que eso es una misión. He tenido un enemigo cerca de cualquier zona corrupta. Uch... Vamos para... Al caserío o para... Torre. Me he hecho una mientras que entráis, chavales. Y... Cuando entréis... Jugamos. Me... O sea, me añadís acros. Tal cual como está aquí. Me añadís y podéis jugar conmigo. Quien quiera. Enhorabuena, tío. O sea, también... También tienes una tontería enorme, tío. Y eso no te lo va a quitar nadie, eh. Lo ha sacado... Mira, ahora sí me lo ha sacado. Ahora sí me lo ha sacado. Tío. Broma, agregas por ahí. ¡Agrégame, resto, tío! No estás con puto acros. Está amazado. Mira, estás tú. No estás con puto acros y está amazado. No entiendo. ¿Cómo? Si acro eres tú, ¿no? Claro, por eso no entiendo. Agregame el resto, jugamos cuando quieras Por cierto, chavales, que no estoy mazado, estoy cuidado Por cierto, cuidado con jefe de la policía y eso, porque ese es Hammer Uy, la marco sin creer, ¿dónde era? ¿A dónde tenía que ir? Que no me he enterado No me he enterado, tío No sé si se ha accedido al comercio A Caseliego de Esterol, diría yo Pero no voy a ir al Campanarios A Torre del Reloj A bailar Ah, que no estoy con Dead, ¿no? Dead está dando las fifi ahí, que no vea El tío Estoy con el otro integrante de Heise Planet Con Spanish Pal El otro integrante Vamos, vamos, que voy a bailar Ahí, ahí, déjame bailar, ¿eh? Llega, llega Vamos, va No, pero no me mates, que te estoy dejando, tío Se lo merece Se lo merece Encima que no le pego, ¿eh? Digo, va, a ver si se hace friendly Y no le pego Y me mate, hijo de puta En poco me dan Una cuenta de rock Que hace Y eso Tío, tengo Tengo lo de elegir Personaje random, tío Y Qué asco, coño Daría en lo alto de un árbol rosa Vamos a caserío Vamos a caserío ¿Las compras? Sí, claro Pero Dicen que le dan una cuenta Con 113 Y a ver si una fraco pintada Y chetao Por 10 euros Un amigo tuyo No te fíes Que luego Como quiera volver O algo A ver si te va a quitar 10 euros Es que con tema dinero, tío Yo Contra menos cruces Amigos y dinero Mejor Que si no Luego se lea la cosa Ya he visto Al próximo que vea Lo reviento Lo reviento Lo reviento Que si Que es mi amigo de clase Vale, vale Si tú te fías Yo no te digo nada Hombre Pues está bien Por 10 euros Está muy bien Un árbol rosa Que cagate También ¿Dónde están aquí Los árboles rosas? Pues yo no veo ninguno No hay gente ¿Qué? ¿Qué? Mira que bien ¿Qué? Oh wow, mola mola ya me he bebido ya las potis gordas, la madre que me parió eh, hay peña ay que me ha dado jodido que lo que haces loco que me ha dado tío con mi propio ego que nada tío que... chupar el patillo más o menos eso es la vichona para encontrar partido loco el que no se culpa tiene ver a tener el disquito este la montería espérate que había escuchado por aquí ahí será, ¿no? sí tal cual cual tal Cabrón Mira como se esconde Ay, que me la lía ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Ahora que Yo no sé Qué esperanzas tenía este hombre La verdad Pero no vamos a juzgarlo, eh, chavales Aquí estamos para pasarlo Que él ha querido, no sé, que intentar Se le aplaude Se le dice Gigi Buenas, David, ¿qué tal? Buenas, YouTube oficial No sé qué has intentado hacer ahí Acro, ¿Juega Rocket League? Pues, José Ángel, tío Acabo de salir de ahí Pero más tarde Lo más seguro es que vuelva a jugar, eh José, solo yo Rocket League Si quieres verme morir Quédate por aquí Si quieres pasarte después Lo que veas Pero tú no ibas a cerrar Lo has dicho en breve Bueno, lo aguanto esto hoy, eh Es que si tú vienes bien Pues pasar por el canal de Hitcher Planet Y ahora está dando la Rocket Qué mal, qué mal, además no tengo ni idea No tengo ni idea Hay alguien, o sea, un cofre Vale, vale, vamos a ir por allí Bueno, poquito ¿Dónde vale? ¿Dónde vale? Si es un partido de mejores, ¿no? Como quien dice Como todos, Spanish No, no, seguiré viendo el de él Muchas gracias, crack, tío Qué crack, eh Fiel, eh No vale raguearme, eh Soy muy malo Soy el primero que lo dice No os gustéis tampoco, ¿no? Amor para todos, soy yo Reiros cuando me maten y tal Lo acepto ¿Dónde está? Vamos a ver si me doy A ver si he pillado bien por aquí Que pasa que no Y... Te mato ¿Alguien quiere morir? Amigos míos ¿Alguien quiere morirse por aquí? Un árbol rosa, tío Eso sí que me tiene a mí ¿Has jugado? ¿Qué coño es un árbol rosa, tío? ¿Dónde están los árboles rosas? Es el cerezo de eso, no? Lo tienes que buscar Hombre, a no ser que venga hacia mi el árbol, si Es una misión de esa? Si No quiere buscarlo, quiere encontrarlo por ti mismo, no? Mira, mira, he visto a alguien Vamos chavales, tenemos nueva víctima Hay mariconado, las maripositas La chica esta fuerte Vale, vale, se anima, se anima, sube, sube, sube ¿En serio? ¿En serio? Oye, parguela Vamos, palpillo Palpillo Bien, botiqui no tendrán, no? Por aquí me dicen que no, tiene botiqui no Joder, ni nada para curarme, tío What? Qué mierda de tío es este? Nada, tío What? Por na Por na, vamos Gracias, gracias Te la dedico, te dedico a esa muerte Ya nos pilla el dominito Así me encuentro en unas vendas, aunque sea No Por favor, un botiquín No es cojones Tío, por ahí alguien se habrá dejado una vendas hoy ¿Qué opináis? Tío Está medio looteado Se van, se van No, por aquí tengo que abrir Hostia, mira Una manera de saber si hay alguien dentro Es tú tocas Y si te sabes lo de la misión Que hay alguien dentro Si no, pues obviamente Mientras que te das la misión No tengo una trampa Tío, vendas, por favor Yo me la estoy jugando Y me voy a comer una trampa que no veas Toda la cabeza Es verdad Tío, ni una venda, loco Cono A ver si encuentra parte de esto Está un poco bien, loco ¿No encontrás? ¿Pantiga o qué pasa? ¿Ahora? ¿Me ha encontrado? ¿Quién me tiró? ¿Por qué? ¿Quién me tiró? ¿Qué pasa? No, no me lo compras Estoy asustado El maní gote ese Tigo ¿What? No lo voy a coger Sinceramente Voy a salir perdiendo Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Mierda Chao, hola Vamos, chuputa madre Adiós Vale Vale Se pone nervioso Se pone nervioso Yo se me la gomo Vale Mira, tío ¿Qué dices? Me ha sido muy rando Me ha sido rando Juega Minecraft Sí El humedado Lo estaba pensando Digo A la media de bullante Vamos para la media de bullante A la media de bullante Vamos a seguir haciendo Mis mencillas Poco a poco Ya sabéis que podéis jugar Quien quiera conmigo Quien quiera conmigo Puedo jugar Chavales A ver Aquí hay en la tienda No hay algo Esta skin Está muy chula Pero Es querer morir Juega conmigo Como no se puede No se puede Ay, madre mía Nunca había jugado con esta skin Toma, toma Ole, ole, ole Uff, a la media de bullante Tú ¿Qué parate, Diego? Alguien irá Vamos para allá Confiemos En que Alguien Va a ir ahí Por cierto ¿Alguien me puede decir Que es un árbol rosa? O sea ¿Dónde están? Es el vehículo Ahí Un árbol rosa Tío ¿En serio? Me tiene Mosca Eso No sé ¿Qué coña es? ¿Un árbol rosa? No hay ningún árbol rosa Ni idea Algo rosa Vamos a esquivar los árboles Para no morirnos Para no morirnos Y no hay nada ¿Otos? A ver si consigo Que va Es muy chungo Quedarse En el Tejado Aquí Nada Me da un poco Vámonos Viene alguien Viene alguien Viene alguien Viene alguien Viene alguien Se va Viene alguien Viene alguien ¿ ACCionó chau ¿ ¿ ? ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¡Suscríbete! Si se aceptan posiciones, ¿en qué posición voy a quedar? Está abierta las apuestas Por aquí no ha entrado, seguro que hay algo Vuelve a venir No, no viene Venga, vamos a pillarlo acá Y ahora sí que sí, vamos a buscar al tío ese de la moto ¿Dónde está? Tío de la moto ¡Eh! Una llama Eh, pues señores, yo lo que he dejado por aquí La verdad es que estoy reventado, tío Llevo un día hoy que fue un día pasado No, no, no Tres de la mudanza, octubre, todo No, no, no Estoy reventadito, soy que nada Aquí lo voy a dejar Nos veremos en la próxima, señores Pasad por mi canal, chavales Está que estábando a Roque este mismo Estábando a Fornitra Pero luego iré para Roque A otra...